Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno Sabes que Zapatero se presenta como el presidente del Buen Talante y hace una cosa que creo que solo ha hecho él que es la noche electoral felicita a Rajoy y dice desde aquí quiero felicitar a mi rival Don Menor Rajoy ha sido un digno adversario Quiero que el cambio de Talante comience esta misma noche por eso manifiesto mi respeto y consideración a Mariano Rajoy ha sido un digno rival le tiendo la mano desde ahora mismo para cooperar en los asuntos de Estado Creo que no lo ha hecho ningún otro candidato tras ganar unas elecciones como mucho el que ha perdido dice he llamado al ganador y le he felicitado pero que el ganador diga al perdedor ha sido usted un digno adversario creo que solo lo ha hecho el señor Zapatero que lo hizo por imagen maquiavélica por lo que sea pero que lo hizo no me consta que lo haya hecho otro no recuerdo que a lo mejor me equivoco y ahora me dice si lo hizo me engano yo no caigo en ningún otro que lo haya hecho porque había una estrategia de vamos a cambiar el estilo que no duró demasiado pero bueno pero que inicialmente venía con esa intencionalidad y la primera entrevista que concede el señor Rodríguez Zapatero y aquí es a donde voy siempre se dice que la primera entrevista de un presidente del gobierno tras ganar unas elecciones es muy codiciada el señor Aznar concedió su primera entrevista al señor Pedro J. Ramírez como decía bueno pues el periódico que digamos más ha denunciado al gobierno anterior etcétera el señor Pedro Sánchez no me acuerdo pero imagino que sería la cadena SER pero no me acuerdo creo que fue la SER pero no creo que me traigo a lo mejor fue Ferreras en la sexta sí sé que el señor Rajoy fue a la agencia EFE pública por tanto con un director puesto por él el señor Zapatero primera entrevista ¿a quién cree usted que se le ha concedido? y aquí a Gabilondo no y aquí viene la gracia a Federico Jiménez de los Santos ¡Ostras! sorprendente la verdad muy muy sorprendente podría estar concedido a Carlos Herrera o al de Radio Nacional porque aún estaba Don Antonio Jiménez él cogió escogió que fuera Jiménez de los Santos y según parece lo hizo por sugerencias de Pedro J. Ramírez Pedro J. Ramírez que no sé cómo había conseguido entrar en el entorno del señor Zapatero a pesar de que políticamente no se interrumpiera con él y le dijo ya vea entrevista que sea el de la copia y se le ha concedido a él Don Jordi ahora se lo sabe ahora se lo sabe mucho porque porque ha mejorado mucho en esta época claramente no tiene ni idea de que ya se conocen de sobra y piensa que es estoy uniendo por primera vez en la historia a 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 de los Santos yo en ese momento no era un muy agispado pero yo sí sabía y digo évole no es la primera vez que se juntan no es la vez que claro que es 2009 claro claro es una banda tremenda es una banda 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 incluso con Federico sí, sí, por supuesto sí, no, no eso es la banda y tú también las primeras entrevistas que dio no lo sabía por eso a mí es que es una cosa que me llama la atención dices pero ¿quién los prepara a vosotros? bueno a nombre esta es la foto del momento qué pequeñito se le ve ¿no? aquí entre los dos pero bueno bueno ahora que don José María García y don Federico Jiménez Santos tienen más cosas en común que ser predicadores radiofónicos sí, sí, sí fue un acierto de don como símbolo de ese nuevo telante era entrevista imagino que fue el teléfono del que lo olió esto aunque nunca lo confesarán ninguno de los dos pero la primera entrevista que da en la radio primera directiva porque no me ha dado más es esta y la final pero desde entonces le estás pidiendo otra no le he pedido un par de veces ya no es que no te has desentado no, pero está transcrito todo lo que dijo mintió ahí está la transcripción al de la entrevista el momento de la entrevista eso lo dice ahora pero bueno no sé si tienes me parece una decisión brutal es una forma de desactivarle dices este es el que más me va a azotar durante toda mi legislatura es una manera no de desactivarle para toda la legislatura porque no lo hizo evidentemente pero pero eh seguro que los santos no se lo esperaba no se lo esperaba creo que a ningún gobierno ni a ningún proyecto político le debe afectar un atentado terrorista que a mí y creo que José Luis Rodríguez Zapatero presidente del gobierno de España del gobierno del reino de España tendríamos que decir muchas gracias por estar con nosotros bienvenido y y esto tiene una parte estupenda y otra parte preocupante la parte estupenda es que esté usted aquí para contestar a a nuestras preguntas la parte preocupante es que su predecesor en la presidencia del gobierno José María Aznar se nos va a darle entrevistas a a la SER y luego le dio el monopolio de la televisión privada a Polanco me temo que usted nos da la entrevista me da entrevista a mí pero eso es que no le va a dar el monopolio a la televisión popular por lo menos la televisión local buenos días lo primero Federico y a todos los contretulios y sobre todo a todos los oyentes de la COPE la verdad es que el hecho de que esté aquí tiene que ver con mi compromiso de renovación democrática uno de esos compromisos representa el tener desde el gobierno una actitud abierta a todos los medios informativos representen lo que representen y es significativo creo que los oyentes nos entenderán y los contretulios también que mi primera entrevista de radio como presidente de gobierno la haga en la COPE y la haga contigo Federico que intuyo no va a ser una entrevista fácil para mí no desde luego primero primero porque si aprieto mucho quedo mal como mal educado si aprieto poco me lo van a reprochar de manera que al venir ya ha ganado medio partido definición perfecta efectivamente efectivamente lo ha dicho clavado para los santos era claro es un regalo es decir la primera entrevista para mí pero es un regalo muy envenenado porque le pilla contra pie totalmente en este caso y dice uff como trato yo la primera entrevista todavía no he empezado a gobernar no tengo tampoco nada que no sé es muy complicado y es comentarme por aquí valiente por parte de Zapatero sí inteligente sobre todo sobre todo inteligente es importante y le quiero que me lo valore decir el señor Felipe González que fue probablemente un presidente cuando llega es de los presidentes que es más querido por el sector periodístico casi fue una originalidad que el señor Anson le atacara porque casi todos los periodistas le ponían entre algodones de hecho los enemigos mediáticos del señor González son gente que inicialmente le apoyó o sea Pedro J. Ramírez sale en el 82 en Televisión Española diciendo que todos tenemos que apoyar a Felipe González es el gran presidente que tenemos luego evidentemente se arrepentirá pero lo está diciendo Antonio Rero también había pedido el voto para Felipe González pero luego se volvieron todos anti Anson creo que no ese hay que ser justo creo que ese nunca lo fue pero bueno la mayoría se ha vuelto felipista ahora pero bueno y el señor Felipe González a raíz de esa posición en los años 90 dice pues señores a estos medios no les conceden entrevistas y entonces en la última etapa Felipe González si va con don Luis del Olmo si va con doña Gabilondo pero excluye las entrevistas tanto al mundo del señor Pedro J. Ramírez como excluye a la COPE en ese momento de don Antonio Guerrero son los dos medios a los que nosotros nos concedo que yo puedo entenderlo en el sentido de que dices me están insultando todos los días están diciendo que que no y ocurre algo que me hace interesante resaltar en ese momento don Iñaki Gabilondo hace algo que no sé si años después se podría repetir esto ocurre en el año 93 una entrevista en la cadena SER de Iñaki Gabilondo al presidente del gobierno don Felipe González ya que usted nos ha dicho que está muy interesado en iniciar un juego de encuentros permanentes con la sociedad a través de más y más comparecencias en el parlamento etcétera le podría yo pedir en nombre de todos nuestros compañeros de las emisoras de radio que no disfrutan de la oportunidad que yo he disfrutado que sin dejar por favor de atender nuestras peticiones sea tan amable de acceder a las peticiones de otros Antonio Herrero Cadena COPE tengo otro compromiso del mundo tengo otro compromiso de radio creo que en muy poco tiempo que voy a atender y los que vayan surgiendo los iré atendiendo siempre que sean compatibles naturalmente con las responsabilidades que tengo porque no me voy a convertir en locutor de radio no se las ha oído pero ha dicho expresamente los nombres ha dicho Antonio Herrero Cadena COPE Pedro J. Ramírez el día del mundo y de tanto que no lo hizo si fue a medios como Luis de Olmo de acero pero no fue nunca en lo que le quedó de mandato es más creo que no lo hizo en el resto de su vida y solo ha hecho una entrevista al mundo hace poco y cuando ya no está Pedro J. Ramírez por ahí Fíjate es que Gabilondo también es una persona con un autoconcepto muy muy alto y también erigirse como yo fui el que consiguió que Felipe González mira la COPE o mira el mundo Felipe González os concedo una entrevista porque lo he conseguido yo porque yo hablé con él ese ese es el poder que tengo sobre el presidente del gobierno puede ser como que 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 buenazo es que se preocupa por los competidores pero también va a poder ser como se arroja la velocidad de estos yo creo que es un poco más de conseguir que el presidente del gobierno venga se relajara yo le amansé no lo consiguió porque no concedió las entrevistas pero llega a en sus primeros años Aznar si concede una entrevista a la cadena SER pero a partir de la medida absoluta cuando más Aznar considera que la SER y Prisa ha estado en contra de su reelección se corta el grifo y durante todo su segundo mandato entrevistas a la cadena SER cero del señor Aznar al señor Iñaki Gabilondo y se repite algo muy parecido que es en una entrevista a don Luis del Olmo la cadena Onda Cero cuando Onda Cero es de Telefónica por tanto es del grupo Amigo decide jugar a lo mismo atención a cómo lo hace y cómo responde el señor presidente del gobierno ¿Por qué no recibe una vez y por todas al señor Zalate o al jefe de la oposición? ¿Por qué no le recibe aquí? ¿He recibido bien? ¿Cómo lo ha? Yo he recibido muchísima gente si ya lo sé pero me hablo de un caso concreto dice el presidente de la oposición don José Lio los diálogos entre el gobierno y la oposición son diálogos que funcionan con bastante naturalidad y con bastante normalidad una petición personal pues le voy a hacer una petición personal de recibir aquí a mí me ha resultado relativamente fácil solicitado en hacer una entrevista y la estoy haciendo y le voy a hacer una petición con todo el respeto a usted y a todos mis compañeros que recibe a usted como me ha recibido a mí a un querido compañero de la competencia Iñaki Avilondo para que pueda dirigirse a sus oyentes como me estoy diciendo ahora a los míos no se ha cortado la visión es un silencio yo le deseo al señor Avilondo todos los éxitos que pueda tener en su programa además un profesional que tiene una trayectoria muy larga pero como usted comprenderá las entrevistas no es que se conceder en un propio capricho influyen muchas circunstancias y evidentemente pues del mismo modo que usted puede tener interés en entrevista al presidente del gobierno porque otra persona puede tener la libertad de conceder o no conceder una entrevista no estoy seguro pero creo que ha dicho que las entrevistas no se conceden por capricho sino que se conceden por capricho pero no estoy seguro creo que ha dicho eso no lo sé lo que quería decir pero no sé si ha dicho eso exactamente creo que tanto Gabilondo como Luis del Olmo lo siento que piense así pero es así les mueve lo mismo es decir se ven tan cómodos tan cercanos al presidente del gobierno que dicen mira voy a ver si íbamos tan desobrados en este momento que venga oiga voy a ser el que consiga amansar al presidente que con algunos está peleado venga pues para que os reconciliéis para que me lo deban creo que es muy humillante para un Gabilondo que Aznar le concede una entrevista porque lo ha dicho Luis del Olmo y viceversa y sería muy humillante que Felipe González le concediera una entrevista a Antonio Herrero porque lo ha dicho Gabilondo sería muy humillante para Antonio Herrero entonces yo creo que de verdad que es una forma de ponerse por encima y también de humillar a los rivales yo de verdad que lo tengo que tratar ese tema por ahí el caso es que Aznar nunca cumplió una entrevista a Doñegui Gabilondo es más creo que no lo ha hecho desde entonces cuando el señor Gabilondo se va a CNN Plus su último proyecto mediático él intenta que su estreno en CNN Plus sea con Aznar como invitado lo que antes Aznar le dijo que se podía subir en su dedo y bailar pero que no no le iba a agarrar ese regalo de la imagen de Aznar frente a Gabilondo sí creo que se lo conció que es ante el señor Évole gente no se acuerda que Aznar es una víctima del terrorismo y Aznar está convirtiendo en política de gobierno su ira de víctima del terrorismo y yo le comprendo pero sin embargo he de recordar que la acción de la gobernación no se puede llevar adelante con la ira del ciudadano no se puede va a